Pero ese modelo en la ciudad de Castellón no puede ser vigente. ¿Por qué? Porque se están reduciendo líneas educativas mientras se mantienen los conciertos. Y lo que hay que hacer es reducir los conciertos y apostar por la educación pública de calidad. Y así lo que se hace es reducir esa demanda ficticia que el Partido Popular ha creado con el deterioro de la educación pública. Esto es una cuestión ideológica. Se deteriora la educación pública para crear una demanda ficticia de lo que son colegios concertados. Y lo que hay que hacer es justamente lo contrario. Apostar e invertir en la educación pública para que los padres y madres lleven sus hijos a los colegios públicos. Es una cuestión de ruido positivo, de prestigiar la educación pública, que es la mejor educación que tenemos en este país.